qué va a pasar el 8 de abril bueno pues en mazatlán somos afortunados de que vamos a presenciar el espectáculo astronómico más impactante que se puede apreciar desde la tierra como lo es un eclipse total de sol ese día a medio día prácticamente se va a hacer de noche se va a oscurecer como consecuencia de el eclipse total es decir un ocultamiento total del disco solar por la interposición de la luna porque es que somos afortunados en mazatlán en cuanto al eclipse a por la razón es porque la trayectoria natural que va a tener este eclipse va a pasar en primer lugar del mundo aquí en mazatlán el eclipse se origina allá muy adentro del océano pacífico y la sombra que proyecta la luna se va recorriendo sobre el mar y toca tierra justo en las costas del sur de sinaloa siendo mazatlán y sus alrededores el primer punto de donde se va a ver a nivel mundial el fenómeno después de aquí se va a ir desplazando hacia el norte para que sea observado en durango en coahuila y ya después entra territorio americano y canadiense para perderse en el atlántico norte ahí estoy hablando del camino principal de donde se va a apreciar como un eclipse total a ambos lados al norte de esa línea y al sur también se va a poder apreciar como un eclipse parcial de hecho en méxico el eclipse se va a poder ver en todo el país desde tijuana hasta cancún nada más que a medida que se alejen de esa banda central se va a ir viendo como parcial en menos porcentaje si digamos que allá en tijuana o en cancún van a ver pues quizás un 50 o 40 por ciento de ocultación del sol mientras que estén más cerquita aquí ciudades como típica como curiacán verán un 90 por ciento un 80 por ciento de ocultación del sol los que estamos en la parte central como mazatlán nos toca el 100 por ciento del espectáculo y digo que somos afortunados porque la diferencia en cuanto al espectáculo visual es muy distinta cuando es parcial o cuando es total si por ejemplo a un poblado que esté muy cerquita aquí como la cruz de lota tal vez que le va a tocar un 99.95 por ciento de ocultación con ese pequeño filito del sol que se alcanza a ver no alcanza a oscurecerse por completo y solamente cuando es el 100 por ciento de ocultación es que se hace de noche se oscurece completamente se aprecian las estrellas se ven los planetas como si fuera de noche verdad durante cuatro minutos a mediodía solo sucede eso en la totalidad en la parcialidad no se aprecia tan bien aunque sea un 99 por ciento de ocultación ok para observar un eclipse lo único que hay que hacer es cuidar nuestra vista verdad el eclipse pues no representa ningún otro tipo de riesgo porque hay muchos mitos creencias o supersticiones verdad de que puede causar algún daño físico al organismo o que puede dañar los cultivos o cosas así que realmente carecen de fundamento científico el eclipse no es más que una sombra que va a pasar por donde estamos nosotros igual que como cuando pasa una nube que proyecta una sombra es lo mismo el eclipse es una sombra nada más lo que sí tenemos que tener cuidado pues es este de no mirar al sol cuando está ocurriendo el eclipse el mirar directamente al sol causa daño con o sin eclipse y nosotros normalmente no dirigimos nuestra vista al sol de manera intencional instintivamente desviamos la vista para otro lado el peligro es que ese día vamos a saber que algo está pasando en el sol y vamos a tener la curiosidad de dirigir la mirada hacia el sol eso hay que evitarlo entonces para que podamos apreciar el espectáculo hay que usar protección verdad y esa protección pues significa adquirir este filtros verdad que ahorita se están ofreciendo en diferentes lugares aquí en mazatán son bastante accesibles para filtros como estos lentes habría que tener cuidado nada más de comprar un producto que esté certificado verdad que cumpla con las normas internacionales de seguridad para que realmente sea una protección para nuestra vista verdad entonces podemos nosotros este usar estos lentes es importante este colocarlos sin dirigir la vista al sol ya que los tengamos puestos observamos durante unos 30 segundos más o menos 30 a 40 segundos y nos lo retiramos dirigiendo la vista a otro lado a fin de no exponer verdad la mirada hacia el sol y evitar cualquier accidente es que es lo importante entonces este eso sería la manera de usarlo ahora cuando hay que usar la protección bueno de principio fin mientras sea parcial si mientras no se alcanza la totalidad hay que usar la protección en los 4 minutos 20 segundos que va a durar el sol totalmente cubierto en ese instante si usamos los lentes no vamos a ver nada porque la corona solar brilla muy poco entonces en ese en ese periodo durante la totalidad podemos quitarlo quitarnos los lentes y ver directamente el eclipse verdad ver el espectáculo de la corona que es un espectáculo único verdad es una oportunidad de ver la majestuosidad verdad de del fenómeno verdad en ese momento pero conscientes que va a durar 4 minutos 20 segundos nada más y antes de que termine ese tiempo hay que colocarnos otra vez la protección porque una vez que amanece que aparezca aunque sea un filito del sol ya nos puede causar daño entonces hay que usar este la protección adecuadamente si tenemos acceso a equipo óptico como binoculares o como telescopios esos representan un mayor riesgo porque como usan lentes concentran la luz si los usamos sin filtros eso sí pueden causar un daño instantáneo a la vista nos pueden dejar ciegos inmediatamente entonces es importante si nosotros este vamos a usar equipo como éste le coloquemos el filtro el filtro este igual certificado que sea confiable que nos permita ver este a través de él de hecho la recomendación es que si no tenemos experiencia usando telescopios usando binoculares para observación solar ese día mejor no lo hagamos verdad este habría que tener una fase de entrenamiento verdad para el uso de los filtros previos a el uso en ese día entonces si no tenemos experiencia mejor prescindimos de esto y pues adquirimos los filtros verdad más usuales más simples para ver directamente este el sol con con ayuda de los lentes verdad si hay experiencia y conseguimos el filtro bueno el espectáculo que se ve a través de un telescopio es que lo vamos a ver más grande vamos a apreciar más detalles verdad del fenómeno y sin duda vamos a ver este pues mucho mejor verdad el espectáculo igual verdad que con los lentes durante la totalidad sería necesario retirar el filtro observar la corona ver los detalles 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 importantes que se pueden ver ahí curiosos verdad este como las llamaradas solares que pudiera haber en ese momento si tenemos suerte y este antes de que terminen esos 4 minutos 20 segundos colocar otra vez el filtro si mucha gente va a querer también fotografiar fotografiar este el eclipse entonces si usamos equipo de fotografía pues éste debe también contar con su filtro verdad noten que este es un filtro hechizo verdad lo que sí es que se adquirió la membrana que es el filtro esa la pueden conseguir con diferentes proveedores verdad en las redes pueden conseguir que sean de un fabricante reconocido y ya adaptarlo verdad a la medida del equipo que tengamos verdad de nuestra cámara hacer esta especie de gorrito verdad en donde se lo colocamos al frente y entonces ya podemos usarlo el equipo para tomar fotografía o para tomar vídeo verdad del evento en el caso de la cámara verdad este el problema es que se puede dañar por el calor que se genera por los lentes el sensor de la cámara o si nosotros vemos por el visor también nos puede afectar la vista entonces nunca enfocar al sol sin el filtro adecuado igual durante la totalidad podemos retirarlo tomar las fotografías si queramos y antes de que pase el tiempo de los 4 minutos 20 segundos colocar el filtro nuevamente entonces esas serían las recomendaciones para disfrutar de este espectáculo